...que tenemos en el país, que felicidad ver esta plaza así. Abel, tengo un regalo para vos, en esta plaza. Voy a invitar ya mismo al director artístico Rafael Vila, de Sony, de la compañía de Abel, al director de marketing, la directora de marketing, Virginia Koren, y a Freddy Martino, miembro de la comisión, que le van a entregar el disco de platino por su último trabajo discográfico, Abel Pinto. ¡Más que una revolución y esta opción! ¡Más que una revolución y esta opción! Muchas gracias Muchas gracias Yo recibí el disco de oro el año pasado en este mismo escenario Recibo por primera vez un disco de platino Yo les quiero dar las gracias Este es otro sueño cumplido para mí Pero, muchas gracias Pero fundamentalmente les quiero dar las gracias A las más de 40.000 personas que compraron el disco Gracias por comprar discos originales Y de esa forma darle una mano muy grande al mercado de la música Y fundamentalmente permitir de esa manera Que todos y todos los millones de personas que trabajan en la música Puedan mantener su puesto de trabajo Muchas gracias En nombre de todos los músicos Muchas gracias Este es un premio para todos nosotros Muy amables, muchas gracias A ver, con esto, una más Una más Vamos, el aplauso Quiero decir Muchas gracias Muchas gracias a todos De todo corazón y con toda mi alma Muchas gracias